... ...pues estamos celebrando nuestro tercer evento... ...con el objetivo de esterilización... ...es para controlar y esterilizar las colonias felinas... ...que hay en nuestras ciudades de Linares... ...estamos ofreciendo diferentes actividades y espectáculos... ...lo que sea lo mayor atractivo para llamar a la gente... ...como siempre decimos... ...es acto para cualquier persona de todo tipo de edades... ...y bueno estamos ofreciendo desde... ...espectáculos de baile con ritmo latino que va a empezar en un ratito... ...también espectáculos de magia a mediodía... ...tenemos un Skype Boom que está ahí al lado... ...también tenemos diferentes talleres con Globoflex y Pintacara... ...y también con juegos clásicos que tenemos ahí... ...y también tenemos barra por supuesto... ...con paellas, diferentes tapas... ...tenemos también música en directo con tres grupos diferentes... ...tenemos a The Hordago... ...tenemos también a Tony Dublet... ...y tenemos a un grupo de alumnos muy simpático... ...del Colegio Acel que participa con su profesor... ...junto a su profesor... ...y eso será para mediodía por la tarde... ...todo esto se hace con el objetivo... ...de recaudar fondos para continuar esterilizando a las colonias de Linares... ...bueno es importante que celebremos estos eventos, estas actividades... ...con el objetivo de la recaudación... ...y que todo el mundo, todas las ciudadanías de Linares... ...encuentre involucradas en esto... ...sobre todo porque afecta tanto a la gente que nos gustan los animales... ...como a la gente que no también... ...porque ya que el método CES... ...ha demostrado ser muy efectivo... ...y tiene un montón de beneficios... ...tanto para quienes nos gustan los animales... ...como para quienes no... ...porque elimina un montón de molestias... ...entonces es importante... ...que la gente, que los ciudadanos, nuestros vecinos... ...se involucren y acudan a este tipo de actividades... ...para conseguir controlar el mayor número de colonias. ...y hacerle una pinta... ...una pinta... ...1, 2, 3... ...5, 6, 7... ...1, 2, 3... ...y arropamos esto del encargo... ...se saca el pie... ...vuelve nomás... ...sale, vuelve, me voy... ...sale, vuelve, me voy... ...1, 2, 3... ...5, 6... ....1. ... ...